¡Hey! ¡Hey! ...de entre el juego, debería tocar Collab a finales de agosto y tenemos la pista. Ya estaba hablando un poco sobre esto en las notas de actualización de la versión global. Si no la han visto, les diría que vean la última parte si quisieran ver, no exactamente a lo que yo me refería. Pero, en sí, ahorita mismo, con esta pista número 1 que es de cuenta regresiva día 3, mañana va a haber 2, pasado 1, viva la revelación con la actualización, solamente cerramos a que hayan dos opciones de colaboración. Primero vamos a ver la pista y te digo cuáles son las dos. No hay volumen, por si acaso, es un destello primero, por si acaso, destello blanco y de ahí como una, bueno, no diría sombra, pero una parte roja hacia arriba y de ahí se pinta todo de rojo. Por si acaso, si ustedes creen que esto es lo mismo que alguna pista que hemos tenido en años pasados de colaboraciones, como por ejemplo Overlord, no es exactamente lo mismo, es bastante parecido. Y acá vamos a ver en los comentarios cómo andan diciendo, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, esto nos cierra como opciones a dos, o Goblin Slayer Collab, al igual que el año pasado especulábamos, o Red Run de Overlord. En agosto, en la historia del juego, hemos tenido siempre Collabs Red Run, así que me parecería muy extraño que este año sea una nueva, cuando usualmente la nueva es la última del año, y de ahí esta de acá, que es la penúltima, es una Red Run, lo que indicaría que, además, para mí, hay más probabilidad que sea Overlord. Ahora, también por otras cosas que no puedo mencionar de forma tan libre, porque saben que Netmarble se pone ahí más drástico estos años o este año comparado con años pasados, me hacen pensar, me hacen creer que va a ser Overlord desde mucho antes de ver esta primera pista, y es lo que les compartía un poco con mayor detalle, tal vez, en el anterior video, para que sepamos que, pues, que está llegando. Acá, Luis Ángel, por ejemplo, comparte una imagen que dice, es Overlord, esta pista fue la del año pasado, que esta pista me parece que fue la del día 3 de forma específica, donde se veía el mismo, no destello, pero directamente el fuego, o cómo lo llamaría esto de acá, o ya, el destello, entre comillas, pero no el blanco, sino rojo, que era el ojo de Ainz, y este año podría ser exactamente lo mismo, o el clásico de Goblin Slayer. Yo creo que va a ser Overlord, no cierro 100%, pero diría que, para mí, es un 70-30 en tema de cuál va a ser la collab. Red Run, es lo más lógico. He bajado en todos los videos hasta cuando revelaron la collab de Overlord, porque he intentado buscar el tweet del año pasado, que en el Marvel compartió la... Lo va a poner grande y todo. Era como una static, ¿no? Se ponía todo en estática. Salía lo del día 3. Y de ahí teníamos la pista 2. Que esta ya es donde salía el... Es que, es que mira, en la pista 2, en la pista 2, no pista 1. Desde la pista 2 ya nos decía. Salía el destello, pum, y salías los dos ojos directamente. Donde igual te he dejado un poco en vivo si podía ser Overlord o tal vez, no sé, Goblin Slayer. Pero yo también pensaba que ese momento era Overlord. Además que en ese momento todavía estaba vivo de confianza que ya no existe. Y este año, comparen nada más. Entonces lo que podemos esperar es de que esté volviendo... Vamos a ver por acá. A ver... Colapse, colapse, colapse. Colapse. Tenemos de vuelta Ainz, Albedo, Shaltir y Kokkutus. Es el personaje free to play. Cuando hemos tenido las red runs, nos dan al personaje free to play que dieron la primera vez. Y aparte nos dan otro. Que yo creo que va a ser Shaltir. Porque en tema de utilidad, Albedo es mucho mejor. Hasta el día de hoy. O sea, si está buena, lo único que la deja en el pasado, de momento, es que los stats ya han decaído. Ya pasó un año. Ya pasó un año. Ya pasó un año desde Albedo. Y todo eso. Pero le van a dar un buff. Cuando hay una red run, les dan un buff a los personajes. Pero no es nada drástico. O sea, vería muy raro que les den un mega, 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 mega buff como rework. A los únicos que sí ha llegado a funcionar increíble ha sido ahorita con... Shir Krokola, por ejemplo. Con Raftalia, ahora destacando, ¿no? Con Valdur y combinaciones diferentes. O Naofumi, que está mega rotísimo. Pero de ahí no es que siempre los rewards han vuelto exageradamente rotos los personajes. Esos son como una excepción. Que podría ser que manejen esto de igual forma. Como para animar que la gente haga sumo por estos personajes y son nuevos jugadores. Y los que ya los tenían, pues disfrutar de todas formas. O volver al juego, si es que no están jugando por ahora último y todas esas cosas. Así que eso está bastante interesante. Me intriga ver qué skin nueva le van a dar a Albedo. Y obviamente la voy a traer al canal. No va a haber meta de likes ni nada. La voy a traer al canal 100%. Porque me intriga ver. Y Albedo ya saben que es fan favorite. A mí también me gusta bastante. Y si es que podrían hacer algo mucho más interesante que Shaltir. Porque la primera vez que salió era como un Meliodas Purgatorio 2.0. Pero no era mejor. Sino era como un versión 2. Pero tampoco era lo mejor mejor. Con Quito ya saben que Free2Play iba a ser muy bueno. Y en tema de personajes nuevos sí les quiero mostrar cuáles yo creo que van a ser. Y si es que no os llega a suceder. Me gustaría que me compartas en los comentarios por qué no crees que sea esto. Y cuáles otros sí tú pondrías como personajes de collab nuevos. Uno, diría que sin duda es Demiurge. Más bien, la vez pasada también varios dijeron por qué no llegó como personajes sumonibles. Así que tendría bastante sentido conseguirlo esta vez. Además, va a estar fuerte. Ojo que esto sería desconocido. O sea, todos van a ser desconocidos. Y bueno, sigo aumentando el meta desconocidos. Hasta que llegue fin de año. Y meta, no sé, el año pasado no fue tanto así meta desconocidos mucho tiempo. Pero en realidad metieron Elizabeth. Y como que ahí estaba fuerte. Y de ahí la quitaron. Meliodas llegó. Demonios. GG. Se ven de Lee Sins. Este año, a ver si lo ponejando así igual o qué. Pero se nos está acabando el año en sí. Estaba que pasan los meses muy, muy rápido. Lo que hay a muchos personajes en calendario. Y seguimos con full desconocidos. Y los otros van a ser los gemelos. Que son los elfos. Los Dark Elf Twins. Que ahorita no me acuerdo el nombre. Mare, Bele, Fiore. Bueno, no me acuerdo el nombre. Aura, Aura, Aura y Aura y Mare. Acá está. Acá alguien lo ha puesto en una miniatura. Como personajes. Si no, podría ser Sebastian. ¿Es Sebastian? ¿Era Sebastian? ¿Sebastian? Sí, también Sebastian. Y si no, ya me quedé sin ideas. Si ustedes tienen alguna otra. Pueden compartir en los comentarios. Se ven de forma libre. A ver si quedamos en adivinar. Y en tema de Goblin Slayer. Si es collab de Goblin Slayer. Como puede ser. La verdad que yo creo que va a ser Overlord. De todas formas. No hay leaks. Así que bueno, es lo que es. Serían personajes los principales. Y ya está, ¿no? Cuatro. O lo que en Detmarole vea para vender. Yo creo que Overlord lo van a repetir. Porque el año pasado fue la mejor collab del año pasado. En tema de ingresos que generaron. O sea, ventas que generaron y todo eso. Y simplemente es lanzarlo, ¿no? De nuevo. Y además, una Red Run. Que es trabajar solamente en un par de personajes más. Ya que tienes cuatro que vas a relanzar. Bastante barato. Para algo que ha asegurado va a tener bastantes ventas. Lo único que tendrían que no fallar es en meter una skin muy buena en Albedo. Como la que hicieron el año pasado. Que mucha gente compró. Aunque jamás habían comprado en el juego. Y bufearlos. Bufearlos tan buenos. Que anime a muchos jugadores a intentar conseguirlos, ¿no? Y a jugadores que ya los tenían. Pues esta vez. Si es que no compraron full skin la vez pasada. Comprarle full skins o cosas así. Iba a ser un éxito de nuevo. Me emociona. Sí. Overlord fue la collab que más fue divertida el año pasado. La verdad que más me gustó. Y los equipos que se formaron con Albedo y todo eso. Estuvieron muy, muy buenos. Mucho tiempo en el meta. Hasta que la recontra mataron. Y ahí pues bajó. Bajó total. Pero vamos a ver cómo revive. En este 24. Y si se mantiene de alguna forma fuerte en el meta. Y demás. Pero esperen desconocidos. No diría que tengan tantas esperanzas en alguna otra en sí. Bueno. Voy a descansar de nuevo. Y nos vemos en un próximo directo o video. Cuídate mucho. Chau chau. 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 Chau chau.